La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa se siente sumamente enamorado con la presencia de las autoridades como también con la presencia de un gran alumno que ha sabido representarnos a nivel nacional. Hablar de los alumnos y palacios es hablar sobre la constancia, sobre el estudio, sobre la identidad de nuestro político nacional. Él ha sabido prepararse a conciencia, como todos otros de maíz. Ha sabido estar presente en los diversos etapas de este décimo... décimos provinciales nacionales nacionales. ...de honor académico. La Municipalidad Provincial de Guaylas Caraz, a través de la Unidad de Educación y Cultura de Protein y Federación, otorga el presente reconocimiento y legalia de la ciudad. ¡Muchas atención! ¡Muchas atención! ¡Muchas atención! Tengo la alta complacencia de hacer esta entrega de este diploma de honor académico que la Municipalidad Provincial de Guaylas hace sentir a su persona el reconocimiento a su gran desinfecho en la décima limpiada nacional de matemática. Esto es lo que, muchachos, nos demuestra que nuestro colegio es bueno. No solamente los colegios particulares son los mejores. Y creo que qué mejor ejemplo que los niños. De manera que es un ejemplo que todos ustedes deben seguir. Para seguir dando adoros a su colegio. Para el orgullo de la familia y por su cuerpo. Señor Presidente, vamos a la alta complacencia de esta tarde. Reconocer, igualmente, a Dima de Están de los Bajos Federalesco por su participación. Y a ver con todo el primer lugar en el conjunto de cuentos con un tema de toda la victoria. ¡Muchas atención! En este momento, México, por su participación Lo que es, piensa por eso, Santiago? Perdón. Adiós me, Áurelio. Igualmente quiere ir ponerte llamanada de las doentes. Las doentes de plazo, muchas gracias. Tenemos que prohibir, adiós. A la misma y mismas dirigir en los clasos de martínez, a la de la que видеoconferencia de萬ẽ, a ese cuarto segundo lugar, por su contesto es Bahía Carra, de concurso. Gracias por ahí. En este momento de que se han ido tomando un plazo, Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!